En Shishí se nos habla de los últimos momentos de la vida de Moshe Rabbeinu, de Moshe nuestro maestro, y cómo nos compromete para el futuro haciendo ciertas predicciones, ciertas advertencias, pidiendo el cumplimiento del pacto, etc. Entre las acciones de los últimos momentos de Moshe Rabbeinu, antes de subirse al monte de Nebo, en lo que hoy es Jordania, hay una orden que Moshe da a Yoshua, su alumno, no fue su hijo, sino su alumno, su lugar teniente, y ordenó a Yoshua y le dijo, sea usted fuerte y muy enérgico, porque tú habrás de llevar a los hijos de Israel a la tierra que yo le he prometido a ellos, y yo estaré contigo. Moshe entrega el mando, delega la misión de la conquista de Canaán, que luego se iba a llamar Israel, en su alumno Yoshua. Lo increíble, aunque ya lo habíamos discutido antes, cuando Dios se preocupó de esa continuidad, es que este ejemplo de Moshe Rabbeinu, de encargarse y organizar el liderazgo futuro, a través del nombramiento de quien iba a dirigir la campaña, Moshe no haya sido tomado como ejemplo en todas las generaciones. Lamentablemente, en muchas etapas de la historia de nuestro pueblo, el ejemplo de Moshe no fue tomado en cuenta. Moshe nombra a su líder que lo iba a, que iba a continuar con su labor, y eso evitó cualquier tipo de crisis de poder, al nombrarse al nuevo líder, en vida, por manos del líder que iba a fallecer o desaparecer, o entre comillas, renunciar. Eso asegura la continuidad y evita el desconcierto del pueblo, o el desconcierto de cualquier grupo. Y esto debe ser una lección de vida. Si Moshe, después de cuarenta y pico de años de liderazgo, donde uno a veces puede llegar a cometer el error y creer que uno se volvió indispensable. Y como decía Luis XIV, después de mí el diluvio. Es decir, no preocuparse de lo que va a pasar después. Es muy importante en cualquier actividad que tenemos, cuando ya estamos, de alguna manera, en el ocaso de nuestro liderazgo, nombrar a un líder o tener organizado el sistema para que no haya ningún hueco de liderazgo en el grupo en el cual estamos a cargo. Deseándoles a todos ustedes, por un lado, un Shabbat Shalom, por otro lado, también un Gemar Hatimah Tovah para Kipur, que comienza este martes a la noche. Gemar Hatimah Tovah.